Esta es la historia real de Consecuencias de trabajar con la muerte En primera persona Soy del conurbano Voy a contar algo que me sucedió de los 15 a los 20 años Una etapa de mi vida oscura Viviendo en la calle Con la droga Hoy estoy recuperado Todo comenzó una tarde Estábamos junto a dos amigos En una esquina cerca del obelisco Mirábamos a ver qué personas podíamos punguear para pegar Faso En eso se nos acercó un señor de traje todo marrón Pensamos que era un pastor O uno de esos degenerados Que se aprovechan de los pibes de la calle Yo apuré mi cuchillo que tenía bajo el pantalón Este señor que era avispado notó eso y nos dijo Pibes tranquilos Que yo lo que busco es darles un laburito no más En otro contexto Lo hubiésemos cagado a trompadas y dejado en calzoncillos Pero la propuesta era por demás interesante Resulta que el señor Era parte de una de esas Religiones africanas Ellos hacen su trabajo con huesos humanos Y cosas como joyas Que guardan en la sepultura Nuestra labor era simplemente ir a donde nos indicaban Y reventar tumbas La primera noche fue fácil Pero no terminó nada bien Entramos al cementerio Yo era el que más cerebro tenía del grupo Iba mirando un papelito donde decía la ubicación exacta Sigamos ahí Estaba el apellido de esa persona adinerada Muerta en los ochenta Abrimos la puerta del panteón Entre los tres Bajamos el atabud y lo abrimos El esqueleto Estaba enfundado en un traje azul Tenía las manos juntas Y aún quedaban restos de bigote en el cráneo Le sacamos los anillos y los huesos de la mano derecha Los metimos en una bolsa Y fuimos saliendo en silencio Solo faltaba nuestro amigo Carlos Pero la puerta se cerró sola Y el muy boludo se puso a gritar ¡Cállate pelotudo que te van a escuchar! Le dije yo Pero el boludo siguió gritando Luego de varios intentos Abrí la puerta de una patada Y lo saqué del brazo Estaba blanco del susto y decía ¡Lo vi! El muerto me agarró del cuello De verdad lo vi Le dije que se dejara de romper las pelotas Regresamos Y entregamos las cosas Nos dieron plata que obviamente gastamos en falopa Desde ese día Carlos se puso raro Todo el tiempo miraba por sobre sus hombros Ni con toda la droga encima Yo lo había visto en ese estado Me preocupaba A veces me despertaba llorando Diciendo que el muerto lo iba a buscar Una noche de lluvia Nos refugiamos bajo un puente Consumimos vino y pastillas Nos quedamos profundamente dormidos Al despertar Vi que Carlos no estaba más al lado mío Miré al otro extremo del puente Y ahí lo vi Se había colgado de una de las vigas Esa traumática experiencia No impidió que yo siguiera con aquel trabajo macabro Pronto me quedé solo Mis amigos o tenían miedo O siempre se robaban las cosas Yo, dentro de todo Era bastante responsable Lo único que era bastante tonto Para no darme cuenta Que me usaban a mí Para hacer el trabajo sucio Que ellos podían hacer Cierta vez Me tocó agarrar una pala Y desenterrar un cadáver Uno de los tipos Me llevó en una camioneta Hasta el interior Me bajó en cierto punto Y me dio las indicaciones Vas a ver una casa abandonada Muy antigua Dentro no hay nada Pero atrás Bajó un árbol Tenés que excavar unos metros Y vas a ver huesos muy antiguos Y una bolsa de joyas Así lo hice Me puse a laburar con la pala En medio de la noche Los amarillentos huesos Estaban enterrados ahí Yo tenía que recuperar El cráneo y las joyas Metí todo en una mochila Justo cuando iba a volver Me quedé de piedra Al ver que las luces De la casa se encendían Una figura oscura Y con un sombrero de copa Apareció en una de las ventanas Yo rajé como alma Que lleva el diablo Ya estaba cerca de la camioneta Cuando paré a tomar aire Miré hacia atrás Vi a esa figura con el sombrero Caminando lentamente hacia mí Junté fuerzas Y corrí lo más rápido que pude Al verme todo sudado Y agitado El conductor me dijo ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Vino la cana! Yo mentí Diciendo que había visto Un guardia que teníamos que rajar Durante muchas semanas Fui acosado Por aquella oscura presencia A veces Estaba durmiendo En el banco de una plaza Y al despertar Veía en la otra vereda A esa sombra A plena luz del día Seguía viéndose Como una silueta negra Con sombrero Recuerdo que en aquel tiempo Dejé de drogarme Dos meses Por pensar que eso Me volvía loco Pero igual Lo seguía viendo Pensé que no me iba A hacer daño Pero una mañana Me desperté Cuando me agarraban Del hombro Al mismo tiempo Que escuché gritos ¡Venga para acá Ya mismo! Enfrente tenía un policía Yo no entendía nada Entonces me dijo ¡No te diste cuenta, pibe! Un tipo de ropa negra Te estaba ahorcando ¿Lo conoces? ¿Era tu padre? Mi compañero fue a perseguirlo Por supuesto Que a tipos No lo encontraron nunca A mí me llevaron A un hogar de menores Allí era todo Mucho peor La sombra Giraba en torno a mi cama Yo me despertaba gritando Y con golpes en el cuerpo La psicóloga me pedía Que le dijera ¿Quién de los heladores Era el que me pegaba? Yo decía la verdad Que no sabía Del fantasma Jamás dije nada Poco después Me escapé de ese lugar No era bueno En otra cosa Así que volví Al trabajo de antes Las personas De la religión africana Me hicieron una limpieza Y el fantasma Dejó de perseguirme Pero yo me volví a drogar Cada vez era peor A veces me despertaba Al sentir que me mordían Me arañaban O me empujaban La droga Era mi único alivio Las limpiezas Que me hacían Duraban poco Pero no solo Estaban cerca mío Los muertos A los que yo Les profanaba la tumba Me acuerdo una noche Estaba en una esquina De una zona de departamentos Yo estaba muy drogado Concentré la vista En un balcón Entonces escuché Un balazo lejano Poco después Vi asomarse Por ese balcón A una persona De camisa azul Tenía un agujero Enorme en la cara Después volví a entrar Al rato nomás Vi ambulancias Policías Y más tarde Cómo retiraban Un cuerpo En una camilla Cuando cumplí los 20 Hay un periodo Que apenas recuerdo Solo sé Que seguía haciendo Ese trabajo Cuando uno está Muy drogado No tiene noción De las cosas No sabe cómo llega A ciertos lugares Pronto me vi Siendo parte De un grupo De cuatro amigos Yo le seguía En todas las que decían Una vez Uno pidió Quemar una casa Yo sabía Que habíamos hecho Otras fechorías Pero esto Me pareció Demasiado Decidí Que tenía que terminar Con esa maldita vida Me acuerdo Que me tomé Todas las pastillas Que tenía Y caminé Hasta un hospital Mi idea Era que me desintoxicaran Y llevaran A un tratamiento Apenas llegué A la guardia Me desmayé Me pusieron suero Creo que estuve en coma Me acuerdo Que cada tanto Venía un policía A preguntarme cosas Yo pensaba Que era por los crímenes Llorando Le decía Yo no quemé La casa No los conozco En otra ocasión Vino un doctor A preguntarme Cuántos eran Mis amigos Yo les dije Que eran cuatro Pero no me acordaba Cómo los había conocido Cuando estuve Más consciente El doctor me preguntó Si deseaba hacer Un tratamiento De un año Le dije que sí Pero el doctor además Me dijo que la policía Quería hablar conmigo Se acercó este oficial Y me tiró una bolsita Como de evidencia Me la tiró en la cama Vi que tenía huesos Me asusté Muy directo El policía me dijo Te limpiaría la memoria Golpes Pero acá no puedo Te cuento Viniste todo flaco Desnutrido Y con un collar Con esos huesos Ya pudimos saber Que pertenecen A cuatro personas distintas Pero queremos saber De dónde los sacaste Yo tuve que decir Toda la verdad A qué me dedicaba Pero sinceramente Hasta el día de hoy No recuerdo Cómo llegué a tener Un collar de huesos O de dónde los saqué Estuve internado un año Y después me dieron Dos más de condicional Por suerte Los huesos Tenían más de cuarenta años O me hubiese entildado De loco homicida Lo más aterrador Es pensar que estuve Rodeado de esos muertos Que me ordenaban Hacer cosas malas Yo estaba tan perdido Que pensé Que eran amigos míos Por suerte En los incendios No falleció nadie O yo hubiese estado En cana Toda la vida Hoy en día Llevo veinte años De recuperado Estoy en proceso De formar una familia Pero algunas noches Me despierto Llorando todavía Sintiendo ojos invisibles Que me miran Desde una esquina oscura En mi cuarto Tengo que vivir con eso Son las Consecuencias De trabajar con la muerte Esta historia es real